Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, qué emoción, qué lindo venir a este país, que es tan hermoso, esta ciudad y que siempre me trata muy bien y creo que hay una relación muy hermosa con ustedes. Así que les agradezco mucho por estar, por tomarse su tiempo para venir a este concierto. Esta vez quise venir con este hermoso proyecto de cuerdas que me acompaña y bueno, son un poco las canciones de hasta ahora mis discos que llevo editados y poder disfrutarlas de una manera por ahí más desnuda. Y nada, tiene lo suyo, es bonito. Espero que les guste. Y bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias. 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 Gracias.